hola qué tal están espero que se encuentren bien al momento de ver este vídeo hace algún tiempo subí un vídeo donde modificaba esta nerf y resulta que a algunas personas han tenido problemas a la hora de rearmar la este vídeo es para ellos tercera parte instalación de eje principal recuerda suscríbete a mi canal si te gusta darle un like y activa la campanita no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.